¡Aquí va! ¡La Presidenta! ¡La Presidenta! ¡La Presidenta! Créanme que es un honor y un orgullo recibirlos en esta subcasa. Cuando ustedes gusten, sean bienvenidos aquí. Nuestra comunidad está orgullosa de lo que ustedes han apoyado a nuestra institución. Gracias, Presidenta Norma Dayón. Estoy mucho más contenta de poder estar hoy aquí con todos estos pequeños, con tanta alegría y con tanto entusiasmo que nos hacen favor de recibirnos. Y desde luego, más contenta todavía de poder traerles este dono que ha sido una gestión de este gobierno y que hacemos con muchísimo gusto.